Hola a todos, pues hoy vamos con un tema que estoy muy ilusionado de presentar porque es la gestión de vacaciones y además no sólo por el tema en sí, sino por el formato que presentamos que no va a ser un tutorial al uso como hacemos pues de enseñar algunas fórmulas o algunas funciones sino que vamos a presentar una plantilla funcional que incorpora una forma de recoger las solicitudes de nuestros empleados, de nuestro equipo y luego toda la gestión posterior. Es una plantilla que está pensada pues para que pueda funcionar para cualquiera que se la descargue y vamos a decir al final cómo os la podéis descargar. También veremos más en la parte final del vídeo cómo podéis configurarla para aplicarla pues a vuestros propios equipos, cómo podéis alimentar los días de fiesta, los días laborables que tenéis incluso también cómo generar un formulario para que lo podáis vincular con la aplicación y os permita recoger todas las solicitudes de una forma mucho más fácil. Pero antes de meternos ahí vamos a hacer una parte en la cual vamos a ver cómo funciona la aplicación. Antes de centrarnos en cuestiones más técnicas vamos a ver cómo se usaría y vamos a hacer un ejemplo por ejemplo voy a abrir ahora el formulario que utilizamos para recoger estas vacaciones voy a poner un ID de empleado, evitamos poner información personal y detallada en esta fase del proceso ya que lo que queremos aquí es simplemente recoger esa solicitud entonces le vamos a dar un 1, cada persona del equipo que forma parte de la aplicación tiene asignado un número de empleado voy a elegir un evento, en principio pueden ser vacaciones pero pueden ser tantos como queramos incluir aquí pueden ser por días o por horas que eso luego se podría configurar y una fecha de inicio y una fecha final. Pues por ejemplo me voy a coger como vacaciones pues del día 11 al día 23 de diciembre, antes de navidades no está nada mal y aquí pues puedo poner comentarios si quiero vacaciones pre navideñas ok, le damos a enviar y esta es la información que acabo de lanzar contra la aplicación este es el formulario que rellenaría cada persona del equipo de la cual queramos recoger las información de vacaciones volvemos al Excel nosotros estamos ya en nuestro panel de solicitud y lo que le vamos a pedir es que se actualice para actualizar tengo aquí la opción de actualizar datos simplemente es que la tengo vinculada a darle clic al logo pero bueno lo que está haciendo ahora es precisamente ir a la información que se ha puesto con el Google Forms y nos la está trayendo a nuestro panel de control ¿y qué tengo en el panel de control? básicamente esta celda que es el inicio de todo donde me aparecen todas las peticiones en este caso acabo de hacer una Nacho pues del 11 de diciembre al 23 de diciembre le doy aquí ¿y qué información voy a tener? pues voy a tener mi mail el departamento a que pertenezco qué petición estoy haciendo de cuándo a cuándo va y el comentario que yo haya añadido además aquí me indica cuántas vacaciones me quedarían por coger 11 si esto por lo que sea da un número negativo pues ya me avisaría ya sería una señal de que ya no me puedo coger más vacaciones esto me lo traslada a mi calendario contextual y ya me aparece marcado los días que me estoy pidiendo de fiesta en este caso son dos semanas pues que no hay ningún festivo por en medio pero en el caso de que hubiese festivos por en medio me los iría descontando teniendo en cuenta el número de días que puedo recoger también me va indicando aquí el número de personas mínimos que hay en cada equipo como veis aquí nos está apareciendo que el lunes y el martes hay tres personas cuatro miércoles, jueves, viernes ¿esto para qué es? para saber si que yo me vaya de vacaciones durante esos días pone en peligro el mínimo que tiene cada departamento ¿por qué? que esto lo veremos luego en las tablas que tenemos definidas para cada departamento en este caso grupo ponemos un mínimo de personas que tiene que ir en este caso finanzas con que haya una ya vale pero imaginaos que yo pongo que por lo menos tiene que haber cuatro personas para no dejar el departamento solo o los procesos solo dejar de atender al resto de la empresa cuando volvemos aquí ya nos indica ojo que tenemos unos días que si yo me pido estas vacaciones primero uno se van a poner en rojo quiere decir vamos a quedarnos por menos de por debajo de lo que es el el mínimo que hemos definido para un grupo o bien se nos queda al límite bueno al límite no pasaría nada es simplemente un aviso conforme yo decidiría si apruebo o no y para acabar de tener toda la información que nos interesa en ese momento tenemos también esta parte de aquí que son todos los eventos de todas las personas que están vinculadas al equipo pues en este caso Carlos y Nacho están pidiéndose vacaciones durante estos días si os fijáis aquí en el departamento pues hay cinco personas definidas y dos nos estamos pidiendo fiesta sabiendo que el mínimo es cuatro bueno aquí alguien tendría que levantar la mano aquí tenemos lo que sería la leyenda de cada color sería conflicto límite sin problema y rojo pues cuando es festivo y ahí no pasa absolutamente nada desde aquí pues la única cosa que tengo que hacer es viendo toda esta información que es como mi panel de control elijo aceptar o rechazar si elijo aceptar bueno estoy asumiendo que estoy dejando el departamento dos días por debajo del mínimo o si hago rechazar toda la solicitud entera se tendría que rechazar y habría que rehacer alguna nueva más que nada explicando que esos dos días lo voy a poner aquí los días 11 y 12 no puede ser porque ya están cogidas ok y le doy a confirmar al darle a confirmar lo que me hace es me genera el status de esta de esta de esta petición que el status que es es una tabla que vía Visual Basic estamos incluyendo aquí todo lo que es nuestra resolución de cada petición y por otro lado me ha enviado un mail y me ha enviado este mail en el cual pues me pone denegada la petición y que nos comunicamos pues que esta no le hemos rechazado y añade también el comentario que hemos puesto pues no puede ser porque ya está cogido y bueno podemos poner el texto que queramos en este en este punto como habéis visto la gestión es súper sencilla tenemos un formulario se piden solicitudes se van acumulando y desde aquí las tenemos que ir aceptando o rechazando es importante la aprobación o el rechazo de una petición también es importante la visualización de todo lo que estamos haciendo entonces el primero que tenemos es un cuadro resumen de cada empleado cuántas vacaciones lleva consumidas durante el año tenemos cuántas tiene derecho primero en el sentido de que se pueden recuperar vacaciones acumuladas del año anterior las que les tocaría de este año y esto es el derecho de vacaciones de todo el año y luego pues las que tiene aprobadas pendientes las totales y de esas totales cuántas ha disfrutado por lo tanto el resultado final también es cuántas le quedan por coger y aquí tenemos un ratio que es interesante cuando estás gestionando equipos de qué porcentaje de vacaciones se han realizado a medida que avanza el año más que nada porque si te estás acercando a final de año con un porcentaje de vacaciones muy bajo pues estás en una problemática ya que o bien va a haber un mes en que todo el mundo se lo pide o bien llegará el punto en el cual vas a tener que traspasar muchas vacaciones al año siguiente bueno empujando un poco el problema hacia adelante bueno además del resumen por empleado tenemos también la versión del resumen por departamento lo hemos llamado grupo porque el concepto de departamento a veces es mucho más amplio y a veces lo que son las incompatibilidades de vacaciones se producen no en un departamento entero sino en grupos de dos o tres personas más ligados pues por un tema de procesos que no de departamento estrictamente entonces bueno por eso el concepto grupo puede aplicarse a departamento puede aplicarse a grupo de personas al final es ajustarlo como lo necesitamos y finalmente tenemos también una hoja de búsqueda directa sobre todos los eventos que tengamos cargados del año básicamente pues tenemos para filtrar por mes podemos filtrar también por departamento esto ya sería la tabla definitiva donde se están mezclando las solicitudes con la aceptación o el rechazo y podemos ir filtrando para acceder a la información directamente más allá de los cuadros de sumenes que acabamos de ver bueno pues hasta aquí la primera parte de lo que va a ser esta especie de trilogía de vídeos en el cual hemos visto la plantilla en su estado final es decir todo lo que puede llegar a hacer recordemos recogemos datos de un formulario los integramos en el excel en el excel hacemos la gestión de aprobar o rechazar teniendo toda la información que requerimos en ese momento para tomar la mejor decisión y luego ya tenemos unos resúmenes tanto a nivel de persona como departamento y mes como simplemente poder consultar aplicando filtros directamente de todas las cuestiones relacionadas con estas solicitudes el siguiente vídeo de que va a ir pues precisamente de cómo configurar esta plantilla para que os la podáis utilizar con vuestros equipos y la podáis utilizar con todas las casuísticas que trabajáis vosotros días laborables días festivos grupos personas y de esta forma podré sacar todo el provecho a esta plantilla pero para por eso os tengo que recomendar que os suscribáis al canal de youtube para que estéis informados de el siguiente vídeo y no os perdáis nada de cómo poder utilizar esta plantilla bueno espero que os haya gustado y nos vemos pronto un próximo vídeo y y y y y y